¡Suscríbete al canal! Te doy la mano, con gran cariño, yo te saludo, niña y niño. Vamos a aplaudir, vamos a aplaudir, vamos a cantar, un saludo amable, te voy a brindar. Vamos a aplaudir, vamos a aplaudir, vamos a cantar, un saludo amable, te voy a brindar. Con distintas lenguas hay que saludar, en tono amable, digan cómo estás. Muy bien. Con distintas lenguas hay que saludar, en tono amable, digan cómo estás. Muy bien. Hablo en inglés, very well, diganlo en francés, chevia, italiano, molto bene, amables. Hablo en inglés, very well, diganlo en francés, chevia, italiano, molto bene, amables. Vamos a aplaudir, vamos a aplaudir, vamos a cantar, vamos a cantar, un saludo amable, te voy a brindar. 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 ¡Hola! ¿Cómo están mis amores? Hoy iniciamos cantando una hermosa canción de saludo. ¿Están cómo? A ver esos amigos conquistadores de la profe Jané, cómo se sienten hoy. Muy bien, ay qué rico. Y los conquistadores uno de la profe Carmen. Muy bien. ¡Ay, súper! Amores, hoy es miércoles 27 de mayo. ¿De qué año? Dígame. ¡Sí, 2020! Ahí vamos a tener un día súper divertido. Miren, hoy vamos a hablar de la profesión de los cantantes. Para las personas ser cantantes, ¿qué necesitan? Sí, instrumentos musicales y un micrófono. Hay muchos instrumentos musicales. Ahora la profesión de Anet les va a hacer una actividad muy, muy divertida. Bueno, mis amores, vamos a dar gracias a Dios por este día tan maravilloso. Vamos a iniciar con la oración. Jesúsito de mi vida, tú eres niño como yo. Por eso te quiero tanto y te doy mi corazón. Tómalo, guárdalo, tuyo es, mío no. Compartamos, Jesúsito, este día entre los dos. El trabajo para mí y la gloria para Dios. Amén. Y como hoy es el día de los cantantes, ¿qué tal si cantamos esa canción a Jesús? Todos con las palmas me acompañan. Cuando Jesús era pequeñito y rezaba con sus amiguitos. Yo también le rezaré y obediente yo seré. Si es por mí, si es por mí, que Jesús murió en la cruz. Arriba, abajo, adentro, afuera, siempre soy feliz. Jesús vive aquí, aquí en mi corazón. Arriba, abajo, adentro, afuera, siempre soy feliz. Bueno, mis amores, si están muy, muy juiciosos y mis hermosos papitos, mamitas y toda la familia lavándose las manos, usando el antibacterial y usando todas esas normas de seguridad que tenemos que hacerlos en estos días. Sí, ay, me alegro muchísimo, porque no podemos olvidar todas esas cosas nuevas que tenemos nosotros que aprender a realizar en casa, como siempre. Bueno, vamos, hoy es el día de las canciones. Me van a acompañar a cantar la canción del sol. Yo sé que a los niños y a las niñas les encantan. Vamos a cantarla. Vamos a iniciar. El sol se dejó crecer, crecer los bigotes. La luna cuando lo vio, le dijo, ¡uy! ¡Qué papazote! La luna se dejó crecer, crecer las pestañas. Y el sol cuando la vio, le dijo, ¡uy! ¡Qué mamazota! El sol se quiere casar, casar con la luna. La luna le dijo que sí, y el sol se puso feliz. ¡Un aplauso! ¡Muy bien! Estamos de día, ¿cierto? ¡Sí, mis amores! ¡Puyn! ¿Quién se va a animar a cantar en casa muchas canciones? Porque hoy es el día de ¿quién? ¡Del cantante! Vamos a ver la profe Janelle, ¡qué sorpresa nos tiene! Bueno, mis amores, me encantó haber compartido con ustedes este espacio tan maravilloso. Un saludo muy especial para todas las familias, para todos los niños. Hasta pronto, nos vemos mañana, si Dios lo permite.